Esta es una muestra con los empresarios y empresarias que están aquí, en donde hay algunos temas en los que no estamos de acuerdo, y esos los discutimos y los platicamos y siempre dialogamos, pero estamos de acuerdo en una cosa y es sacar adelante a México. Y estamos de acuerdo en abogar porque no hay aranceles, porque afectan a empresas estadounidenses, a empresas canadienses, afectan a los pueblos. El gobierno de México tiene un plan para enfrentar cualquier situación externa que se llegue a presentar. Hay muy buena relación con el sector empresarial. La presidenta dijo, esta es la muestra. Está reunida la presidenta con empresarios. Tiene muy buena relación con sus socios comerciales y también hoy muy importante, Arlín, se firma la integración de este Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, como bien lo adelantas. Buenas noticias porque se espera, se proyecta que con este consejo se trabaje el Plan México y haya un crecimiento al menos del 2.5% para 2025, Arlín. Así es, Miguel. Se tocan temas muy importantes. El secretario de Economía presenta los argumentos claros de lo que significaría un 25% de aranceles, algo que habría propuesto como una amenaza el presidente electo Donald Trump. Y por otro lado, 15 empresarios importantes toman el día de hoy un espacio, una parte de su agenda para estar con la presidenta, mostrarle respaldo. Y en palabras muy claras se dicen tres temas importantes. El 17%, solo el 17% de la inversión es extranjera. El 83% es inversión nacional, orgullosamente mexicana. Y para más información, vámonos con Aurora, quien nos tiene más al respecto. Gracias, compañeros. Muy buenos días, Arlín, Miguel, a toda la audiencia de Mañanera 360. Precisamente como lo había adelantado el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, hoy se dan a conocer la importancia y las afectaciones que representaría la imposición del 25% de aranceles, así como lo dijo el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia nuestro país. Hoy, acompañada del secretario de Economía y también de la empresaria Altagracia Gómez, se habla de todos estos afectaciones que tendría no solo para la economía de Estados Unidos, sino también para Canadá y, por supuesto, también la de nuestro país, aunque la mandataria aseguró que hay un plan y es que se está trabajando ya desde hace algunos meses en precisamente estos datos que les comentaré a continuación, compañeros, porque recordemos y como bien se los decía, hoy estuvieron 15 empresarios del Consejo Asesor Empresarial en Desarrollo Económico y Relocalización presentes en esta conferencia y precisamente uno de ellos, Carlos García de America Chambers, aseguró que, bueno, Estados Unidos tiene la sabiduría y México la capacidad para mantener este diálogo, para mantener esta relación y es que también aseguró que, pues, al perder México, al perder Estados Unidos a México, este tratado o esta parte importante de la relación comercial de Norteamérica, pues, básicamente Estados Unidos se debilitaría, pues, México representa una, pues, parte importante de la competitividad de Estados Unidos frente al mundo. Este empresario también habló de que en un escenario hipotético, que ven muy lejano de que en realidad se cumplan estas amenazas que hace Donald Trump hacia nuestro país. México tiene la capacidad para poder mantenerse sólido y es que la presidenta también acotó que hay una buena relación con otros países y este empresario acota que China se está abriendo muchísimas posibilidades en el mercado mundial, por lo que a Estados Unidos simplemente no le convendría debilitarse económicamente y, por ende, pues, abrirle mercado a China y fortalecer a China en un tema económico. Compañeros, un poco de lo que se pudo decir este día, ya les mencionaba, estuvo el secretario de Economía también planteando todas las afectaciones que representaría para Estados Unidos esta imposición de aranceles para las empresas norteamericanas que también se sitúan en nuestro país. Y, por otro lado, se habla de la importancia y la solidez que tiene la economía mexicana al tener un plan de acción para poder enfrentar este tipo de declaraciones y también para enfrentar este tipo de movimientos que se están realizando en la economía a nivel mundial y también a nivel nacional con estas declaraciones que ha hecho el próximo mandatario de Estados Unidos. Compañeros, un poquito de todo lo que se pudo mencionar este día en la Conferencia del Pueblo. Esta mañana dominó el tema económico, particularmente, ¿qué pasaría si se pone una política arancelaria del 25%? Muy bien, Aurora, con todos los temas del día de hoy, con todo lo que se desmenuzó sobre qué sucedería, ¿cuál va a ser la pregunta del día? Compañeros, sí, destacar que precisamente se le cuestionó a la presidenta sobre estas declaraciones que han hecho algunos legisladores de oposición sobre prácticamente apoyar a Donald Trump con estas declaraciones. La pregunta de este día es, ¿cómo le llamarían a estos personajes que hablan en contra de nuestro país y se posicionan del lado de Estados Unidos, del lado de Donald Trump? Esta es la pregunta que hacemos este miércoles, compañeros. Muy buena pregunta, porque pareciera que la oposición, en lugar de apoyar a su gobierno, a su país, en vez de buscar y desear que nos vaya bien, desean que le pase lo peor al país, ¿eh? Y su intención es decir, miren, estamos muy mal, por eso no deben de estar ellos, yo quiero regresar, ellos quieren el quítate tú para ponerme yo. Buena pregunta, Aurora, nos conectamos más adelante. Pagamos la cuenta más adelante, compañeros.